Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer la decisión institucional de este Senado de haber suspendido la sesión de hoy para dedicarla pura y exclusivamente al homenaje a Diego Maradona. Ayer a la tarde, a pocos minutos de enterarnos de los argentinos y las argentinas de esta tristísima noticia. Haciendo zapping en la televisión, me encuentro con un programa donde entre dos periodistas, estos que forman parte de esa sociedad odiadora y con la falta del más mínimo sentido de la ubicuidad, hablaban de la muerte de Maradona e inclusive utilizando la muerte de este ídolo popular de todos y de todas para otra vez denostar la actitud de nuestra expresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Kirchner, riéndose con una actitud sumamente burlona de decir, pero qué bárbaro, no se conmovió por la muerte de fulano, por tal accidente, por tal otra cosa y sin embargo hizo un tuit para Maradona. Más o menos así como diciendo, ¿quién es Maradona para que ella se preocupe cuando no se preocupó por el fallecimiento de otros o de otras? Y la verdad que me invadió un dolor, pero no por lo que pudieran lastimar a la expresidenta, por supuesto que ella está mucho más allá de, digamos, no lastima al que quiere, sino al que puede, ¿no? Este, sino por si a cómo puede ser que no dimensionen lo que es el Diego para todo el pueblo incluido, inclusive para Cristina que es parte de ese pueblo, cómo puede ser que no estén valorando la pérdida, el llanto y el sufrimiento que por estas horas está invadiendo el corazón, el alma y la cabeza de miles y miles de argentinos, de pibes y de pibas a los que uno los ve quebrarse en llanto por la pérdida de un ídolo popular de estas características. Y la verdad que me dolió porque me preocupa, me preocupa sobremanera en este caso como en otros, esta instigación permanente a la violencia, al odio, a la grieta. Cuando, como hablaban senadoras y senadores de otros bloques políticos, estamos hablando de un ídolo popular que nos pertenece a todos, a todo el pueblo argentino. Y que, a pesar de la indignación que me dio, digamos, ese pantallazo de televisión, a medida que iban pasando las horas y uno viva escuchando los noticieros y la repercusión que tenía en el mundo esta noticia, nos dimos cuenta que no hubo presidente, no hubo dirigente mundial del país que se les ocurra que no se haya expedido, que no haya formulado una frase de dolor y de solidaridad con el pueblo argentino a raíz de la muerte de este ídolo popular. Como decía la senadora Talia Ferri hace un rato, pidiendo perdón en nombre de muchos argentinos por lo que se le exigía, Diego, por lo que se le exigía cuando ninguno de nosotros puede sentirse orgulloso de haber pasado por esta vida siendo tan perfecto, tan extremadamente perfectible como se le exigía a Diego Maradona. Yo quiero leer porque me, y pido autorización para leer porque son palabras exactas del poeta Eduardo Galeano, cuando hace años atrás decía Maradona tiene que cargar con una cruz muy pesada en la espalda, llamarse Maradona. Es muy difícil ser Dios en este mundo y más difícil comprobar que a los dioses no se les permite jubilarse. Yo agrego hoy a los dioses no se les permite morirse, que deben seguir siendo dioses a toda costa. Y el de Maradona es un caso único, el deportista más famoso del mundo, a pesar de que hace años que ya no juega esa necesidad de protagonismo derivada de la popularidad mundial que tiene. Quiero decir que es el más humano de los dioses porque es como cualquiera de nosotros. Arrogante, débil, todos somos así. Estamos hechos de barro humano, así que la gente se reconoce en él por eso mismo. No es un Dios que desde lo alto del cielo muestra su pureza y nos castiga. Entonces lo menos que se parece a un Dios virtuoso es la divinidad pagana que es Maradona. Eso explica su prestigio. Nos reconocemos en él por sus virtudes, pero también nos reconocemos en él por sus defectos. Se convirtió en una especie de Dios sucio, el más humano de los dioses. Eso explica la veneración universal que él conquistó más que ningún otro jugador. Pero los dioses, por más humanos que sean, no se jubilan. Y agrego, los dioses, por más humanos que sean, no se mueren. Yo, señora presidenta, siempre comento, digamos, entre allegados que quienes nos dedicamos a la militancia política, ya, digamos, en nuestra madurez, sentimos siempre como una suerte de cargo de conciencia por no haberle dedicados a nuestros hijos las horas necesarias en su niñez, en su infancia, por haber estado inmiscuidos en esta actividad política que tantas horas y tanto tiempo nos lleva en nuestros territorios. Entonces, en los pocos momentos que tenía de estar con mis hijos, trataba de que sean momentos de calidad. Y así como mi padre en esos momentos de calidad me fue formando dentro de una línea histórica nacional y popular. De la misma manera traté de hacerlos con ellos. Y un día, cuando uno de mis hijos era adolescente y fuimos a pasear por la ciudad de Buenos Aires, me acuerdo que lo llevé al cementerio de La Recoleta, porque yo quería que vea cómo, según cómo hubiéramos vivido, quedaríamos en la historia de nuestro pueblo, del pueblo argentino. Y se quería demostrar de manera gráfica, y como ya estaban cerrando el cementerio de La Recoleta, lo llevé solo a dos tumbas, a la tumba de Evita y a la tumba del general Aramburo. Le dije, mirá, hijo, mirá lo que es la tumba de Evita, llena de flores, de cartas, de presentes, de turistas, de gente, de pueblo, y la tumba de Aramburo sin una flor, aunque sea de plástico, nada más que con una serie de mármoles fríos, grises y oscuros. Entonces, hoy vamos a despedir, o estamos despidiendo a un ídolo que no lo eligió el pueblo. Recién lo escuchaba Fernández Llorente en la tele decir, Maradona es un ídolo que elige el pueblo. No, el pueblo no lo elige. El pueblo se identifica con Maradona. El pueblo siente que Maradona lo protegió, que Maradona lo contuvo, que Maradona lo representó. El pueblo se siente Diego Armando Maradona. Y ese pueblo de la República Argentina y el pueblo del mundo, cuando visite a la Argentina, va a visitar la tumba donde esté el cuerpo del compañero Diego Armando Maradona, como visita la tumba de Evita, porque reconoce en él a esos ídolos populares con los que se sintió acompañado, querido y defendido. Así que, a alguien que, como decía el profesor Fernando Signorini, la mejor jugada que hizo en su vida fue haber defendido siempre su condición de clase, yo quiero despedirlo hoy con todo el amor de todos los jóvenes y de todas las generaciones que lo están llorando desde el día de ayer, desde el momento que se enteraron de esta triste noticia, pero que estoy segura que va a vivir por siempre en sus corazones con un agradecimiento eterno a lo que fue, a lo que es y a lo que seguirá siendo el Diego para nosotros y para el mundo entero. Como dice la canción de la Bersuit, va a ser un muerto que no va a parar nunca de nacer. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta.